no entiendo a la gente si no totalmente Rocio Carrasco igual parece que todo el mundo está en contra de ella que ella todo lo hace bien y bueno y Fidel que contarte y Fidel poco más que es Dios gracias a Fidel no sé qué gracias a Fidel no sé cuánto bueno en cuanto a Fidel te digo una cosa tú tienes por ahí una libreta muy maja que me has dicho que tienes a ver tengo información sensible si si pues afina la pluma porque se vienen curvas vale pero di algo más no me dejas sin di algo más lo que pasa que es que sabes que no me puedo meter mucho porque no si hay problemas no me puedo ha habido una persona con la que he estado discutiendo y con bronca precisamente por el directo de Antonio David y las audiencias y que no que tenían que haber cambiado el directo y han estado discutiendo y bueno las palabras creo que se fueron de contexto a lo bestia vale pero has hablado has hablado entiendo con un con alguien conocido tuyo ¿no? o por redes alguien que trabaja en Telecinco vale y bueno pero entenderás que esa persona pues tiene que defender a Telecinco tú tienes otra opinión y es lógico que no concordéis que choqueis yo en este caso lo que sí he preguntado era que qué era lo que pasaba y dicen que bueno que Fidel y Carrasco la montaron parda porque dijeron que les había dado tiempo a cambiar el programa y a raíz de ahí pues hubo palabras más altas que otras y historias porque con las pruebas nos remitimos de que las cosas no acabaron bien y a Fidel se le está corriendo el miedo ya llevan tiempo detrás de él y están empezando a querer abrir la boca porque sacaron el sol y queda mucho no le queda mucho porque sinceramente tanto como la defienden la defienden como todos sabemos porque les obligan ni porque se empujan del trabajo ¿crees que Fidel hablará solo? no, 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 no él no va a hablar va a hablar la gente de Fidel a lo mejor no me explico bien lo que he dicho vale, vale pero ¿por qué motivo? hombre, porque se desacaba la cuerda se desacaba la cuerda que están hasta las mismísimas narices de que impone su ley como si fuera el emperador romano que aquí ya se hace lo que yo digo y la gente está un poco ya de esa situación siempre ha dicho el Sheri del Condado sí, pero es que a ver ha habido muchos que han tenido que tragar porque se jugaban el el trabajo pero dado de que ya ha habido gente que ha empezado a doblar en el caso de Rosabella Castín en el caso del otro periodista que no, bueno que no me acuerdo cómo se llama el caso de varios periodistas que ya están hartos y hasta ahora lo han ido respetando pero digamos que ya están hartos y en el caso de Fidel como encima quieren volver a seguir diciendo aquí se hace lo que yo digo pues la verdad es que están un poco hasta las puertas y van a empezar a saltar los periodistas o sea ya se les ha acabado o sea nos está filtrando en exclusiva que alguien de Telecinco te ha dicho que están hasta los cataplines de Fidel y de sus exigencias ¿cierto? Exactamente alguien que trabaja en Telecinco ha oído conversaciones y discusiones conversaciones y discusiones y le han dicho que no que de eso nada que no el pro carrasco por medio diciendo que tenían que haber cambiado la docu-serie de Díaz sabiendo que Antonio David iba a hacer un directo montaron la bronca tuvieron tuvieron sus más y sus menos ahí tampoco me quiero mojar mucho porque a mí es lo que me han contado y dice que ya hay gente que dice que ya está harta y entonces gente que ha tenido que estar tragando está harta de seguir tragando y como ya han empezado a salir periodistas que ya están diciendo que eso es mentira que han vivido con jurado que eso es mentira que eso es mentira pues cada vez van a ir saliendo más y se les está acabando la cuerda a la pareja de luz de todos modos cambiar hubiera cambiado de día y Antonio David lo hubiera cambiado también de día o sea tú me preguntas si yo te digo lo que hasta los días sí, sí pero vamos y ya luego decirte y ya luego decirte que hombre por ahora a día de hoy es muy complicado que nos comparemos con televisión Antonio David es cierto que tuvo un pico de 12.000 pero vamos yo creo que esos 12.000 no iban a estar viendo Telecinco a ver Enrique ella no lo decía ella no lo decía por por las estadísticas de las curvas y demás porque ella se cree que ella porque está en televisión ella es ella ella era porque no puede ser que él esté hablando el mismo día que hablo yo o sea ella iba por rabieta de niña pequeña ajá no sé si me estoy explicando bien lo que estoy diciendo o sea no era porque vosotros en Youtube sí sí no porque porque quería dar la lata y ya está sí sí porque le había dado por ahí de no no podemos coincidir porque yo no quiero y punto y mando yo exactamente que como se les ocurre que cuando se pone a hablar él tiene que hablar ella que lo hubieran cambiado de día y a raíz de ahí empezó entonces claro el otro quiso poner sus normas y fue cuando ya empezaron a decir que mira oye no las cosas no pueden ser así flipante a ver si se dan cuenta de que es verdad que están mareando a la gente ahora sí es verdad pero vamos que muchas cosas no le quedan porque hay muchos periodistas que ya están hasta las muelas y cada vez van saliendo más y si te das cuenta cada vez van saliendo más eso en cuanto a Fidel que era lo que te quería contar aunque no es lo que me has preguntado y te pido perdón me has preguntado por Orlando Gons que bueno es más de lo mismo es una mujer que desde luego como ministra no tiene precio hablar para no decir nada no tiene precio no me extraña que le paguen las exclusivas ahora como una persona que está dando exclusivas creo que sería ella la que tendría que pagar porque no está diciendo absolutamente nada que está haciendo mucho daño más de lo que ella se imagina que no es justo lo que está haciendo por supuesto y que no me cae bien no me cae nada bien no me cae o sea como la actitud que veo no me gusta pues no me cae bien suele ser así es normal ¿no? evidentemente me pasa con Jorge Javier no me cae bien pero porque sus actitudes no me parecen correctas es decir igual que el tuit que ha sacado ¿no? de verdad coger un meme de una persona que ha hecho un meme que es anónimo ¿no? o bueno no sé si es conocido este hombre que ha hecho el meme y que tú lo expongas siendo una persona muy famosa como Jorge Javier Vázquez que lo siguen miles de personas y tú que se supone que estás de vacaciones atacas a Antonio David a Olga y Rocío Flores con una serie de pullitas que no se me ha muerto mi cuarta madre y usando para colmo que feo usando la imagen de la reina Isabel II para decir se ha muerto mi cuarta madre o sea que él ría esa gracia a mí me parece para empezar un humor negro feísimo y ya luego pues una cosa y derribo una vez más por parte de Jorge Javier hacia ellos ¿no? Mira en primer lugar no es humor negro el humor negro hay que pedirle a Cari que me lo expliquen que algún día que se iré en tanto ¿vale? el humor negro es otra cosa es decir la forma de los ingleses es esta forma de concepto de vida y de cultura ¿vale? eso por un lado luego esto no es humor negro esto es tontainas de la aldea de allí perdida en mitad del alba ¿vale? son tontainas avanzando el protagonismo este señor en su vida si fue grande si le seguía mucha gente si se llevó a ver que no lo digo con todo el cariño del mundo porque hay que matizar las cosas al el de vivo este que tiene cada día más letras a los homosexuales ya 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 los bisexuales ya toda esta gente que ya no le soportan o sea así como en su día si le respetaban y le vivían es que no es que no es que no claro claro es que no le representa pero ni a ni a ellos ni a nadie es decir yo yo como imaginarse que yo soy mala persona que esto que lo otro sé que es difícil de imaginar pero bueno usted de imaginárselo que yo soy súper mala persona que no reciclo que le piso a los gatos la cola yo no represento yo no represento a nadie ¿no? o sea soy mala persona ¿no? alto me ha quedado un buen corto tengo a mi gatito ni mai y los gatos sin tocables cuidadito ¿eh? pues no la he hecho queriendo ha sido así sin querer bueno pues los gatos son intocables ni mai es intocable bueno a ver que te cuento luego otra cosa una cosa tú puedas hacer una broma o una cosa y otra cosa es la falta de educación de respeto y de saber estar tú puedes ser monárquico o no serlo ¿vale? pero hay que tener educación y respeto esa mujer se ha llevado casi 100 años son 70 pero se ha llevado casi 100 años de historia de la vida de una monarquía de un país de varios países y de varias cosas que conlleva entonces son 70 años de historia por el amor de Dios un respeto puedes estar de acuerdo pero un respeto tú puedes hacer tu comentario puedes no estar de acuerdo está ilícito yo no aguanto a la carrasco me tengo que sujetar la lengua porque estoy en tu canal y sigo tus normas ¿me entiendes? pues igual que lo haga ese es un no pero que lo haga ese señor que en su día tenía mucha audiencia y mucha gente voy 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 perdón dos minutos voy a seguir a ver si te van a despedir por mi culpa vete ya me faltaba no, escucha que una cosa es esa y otra cosa es que este señor se crea otro dios que hace lo que le da la gana y que no tiene barreras y que todo el mundo está bien hay que respetar y para que te respeten tienes que respetar y este señor ya estoy teniendo bastante más valor que él vale tengo que dejar un plecito a todos perdonar que solamente o otra cosa solamente escribo con mayúsculas cuando son cosas para el canal cuando son cosas de ideas mías personales escribo con minúsculas no olvidéis los likes perdonad que no salude porque estoy trabajando ahora ya sí tengo que colgar un besito hasta luego hasta luego la hemos dejado la pobreja de Ando ha querido datos e información bueno nos ha dado un exclusivón y es que ella bueno nunca lo hemos querido decir pero bueno conoce a gente de Telecinco y ha visto discutir a Fidel Albiac con gente importante de la cadena porque querían que cambiaran el día pero no por nada importante sino por una rabieta de Rocío Carrasco que no quería que coincidiera con el directo de Antonio David pero por una rabieta no porque le fuera a quitar suscriptores visitas ni nada porque como ha dicho antes me ha corregido María José Solís el pico era de 15.000 espectadores es decir gracias Emilio sobre todo ha aguantado sálvame desde el principio gracias Emilio y realmente quitarle no le iba a quitar mucho porque de esas 15.000 personas normalmente esas 15.000 personas no en teoría entiendo que no ven Telecinco precisamente porque se le hace daño a Antonio David y precisamente lo último que iban a ver en Telecinco a no ser que fuera otro programa como Got Talent o algo así iban a ver está viendo eso la docuserie entiendo entonces me parece bastante fuerte me parece bastante fuerte lo que nos acaba de contar que simplemente por una rabita niña chica y claro ya evidentemente que Fidel que es el que mueve un poquillo los hilos detrás de la cámara según parece era el que estaba un poco como diciendo que bueno discutiendo como que bueno que hay que cambiarlo y ya están hartos de él entre eso sumado a las malas audiencias yo creo que a esto le queda a esta relación le queda el tiempo en el que acabe la docuserie yo no creo que hagan debates intermedios como los del año pasado me refiero exclusivamente debate ¿sabes? para decir hoy no hay nada hoy solamente debate para alargar un poco estirar chicle no, no como no hay chicle que estirar este año no creo que haya debate exclusivo en plan hoy solamente debate y no hay capítulo con avances y demás no, no, no no porque este año no está como para tirar chicle este año está para echar dos o tres capítulos al día y acabarlo ligerito porque no está dando rendimiento y no